Música 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 Y quiero que sepa que voy a estar junto a ti cuando tu menos lo esperes Cada noche pardo es una explicación, es tan simple tu argumento para mi No, no, y ven, desculpas al reloj, demoras hasta ahí, sé que soy yo A raíz, aunque nunca te pregunte dónde vas a ir Si ves, si ves algo acaso, descubrí que en mi vida hay algo más Y lo que quieras que respeto vas a estar Y con alguien cuidarás de mí Cuando me quieras que te leí Paso las horas fumando Yendo en el cielo La misma canción Porque el tiempo que vale No marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y le lo preguntes nada más Quiero que esta noche suena todo en tu alegría Ella no puede guardar Que no me pierda en las sombras Que no me duerma en el río Que no me pierda en el cariño Que no me pierda en el río Que no me pierda en la duda Que no me pierda en el río Que no me pierda en el río Que no me pierda en el río Si por usted me muero, yo me muero por morir el corazón. Espero que llegue el primer tren, me mande el amigo. Dicen en el pueblo que al caminar te paró su reloj una tarde de primavera. A pesar de todo algunas cosas que los momentos vividos me puedo para quedar. En lo profundo del alma nada puede ser tiempo de olvidar. Te aducimos en mi boca al vino. Sé que en tus ojos con solo mirar que estás cansado. De andar y de andar y caminar y dando siempre en un lugar. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo. Que me delites de tantos modos. ¿De pa' dónde vas con mi vida? Ay Dios. Por hacerme bueno, buscar a la cita, mirar ya pañar ya estamos bien. Te dejes de vida, sabiendo que llevas mía. Por hacerme bueno, vienes contigo. Con cobardes y los doles, para besarte, perdí mi chance para enamorarte. Por hacerme bueno, vienes contigo. Me voy a perder, me voy a perder. Y entrepreneur, me compadre, me compadre. Y por hacerme tío. Con cobardes y los doles, para de poder en un bar. En una vieja ciudad, como Bailón. Vésela ya compadre, vésela ya 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 Su lista de amigas ya está bastante larga Y yo le doy un consejo de buena fe Que dice que no duele Las huellas en la arena Pero el alma se la llevó Pero la luna se cae y esa luna es mi condena Recuerdo la canción que le hice un día En el fondo yo sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe claro que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos yo traumate Pude terminar aquí con esta historia Porque yo era el amor Pudido y yo ahora Que es un frío mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme ¿Dónde fuiste? ¿A para dónde estás? Un olor a tabaco y chanel En una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Le reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella